Dice el Señor en San Marcos, el Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y a través de su palabra el Señor nos va rescatando. Y en este Evangelio que nos regala hoy sí que es claro cómo nos puede rescatar de uno de los defectos y de los pecados más comunes que tenemos. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con esta gente? Él se volvió y los regañó y se encaminaron hacia otra aldea. Un defecto, un regaño y una virtud pueden ser el resumen de este Evangelio. ¿Cuál es el defecto? Tuyo y mío. Y tal vez de otros, no lo sé, no lo juzgo. Y es precisamente el mal genio, la explosividad, a veces el deseo de venganza. Por eso cuando no reciben a Jesús, precisamente los dos discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que caiga fuego sobre esta gente y los termine? Porque han sido groseros contigo. En el fondo están diciendo ojo por ojo, diente por diente. Y aquí viene la segunda parte del Evangelio, ¿cuál es? El regaño de Jesús. Jesús lo regañó. Me imagino que les digo, amigos, no es por allí. Ya no estoy cansado de decirles acaso que no es ojo por ojo, que no es diente por diente, que no hay que estar usando entonces el contra, contra el contra, el que no estamos subidos en un ring para estar en contacto, combate unos con otros, sino que debemos ir cada día en el amor, en la paz. Es que no me entienden todavía. Que nosotros entendiéramos esto. Dejaremos de alegar tanto en casa, en oficinas, en la calle. No veríamos escenas tan tristes de insultos, de peleas, de asesinatos por odios, por intolerancias. No veríamos tanto esto. Viene la tercera palabra, conversión. Porque, ¿te das cuenta? ¿Quién dijo, Señor, que baje fuego sobre ellos? Nada más ni nada menos que Juan. Juan que iba con Santiago. ¿Y quién es Juan? El que después es calificado, ¿te acuerdas? El evangelista del amor, de la misericordia, de la bondad. Eso indica entonces que aunque tú y yo seamos de un temperamento fuerte como el de Juan, y por eso Jesús llamaba a Santiago y a Juan los boanerges, los hijos del trueno, diríamos hoy los que son chispitas, los que están a toda hora como chisporroteando, Juan, tiene una conversión tan maravillosa al entender a Jesús que llega a ser ese hombre sereno, ese hombre calmado, lleno de amor, que al final de sus días, dicen, iba tenido por sus discípulos, ya caminante y viejo y diciendo, Dios es amor, amémonos unos a otros. Gracias, Señor, por este maravilloso mensaje de este hermoso evangelio que hoy nos regalas. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.